Mmm, aquí huelazo a Ray por primera vez, no sé. ¿Hacemos el video de los jueves? Sí. Sí. Voy a aprovechar mi último tiempo libre, supuestamente. O sea que la facultad me caga. Ah, sí. La idea decía así, el único que yo quiero librarse ya de esta mierda. Yo quiero sacar, mira de esta mierda. Sí. Para sacarte de su encima, para ponerse a trabajar, que es mucho huevo. Sí, pero por lo menos tengo un título, boludo. Y ahora te doy dinero. Interesante. Igual, va. Ese bot... No, ya no tiene nada más, ha votado, dice. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Así es la idea. Aunque me dio... Creo que me dio hierro. Ya, creo que no había banco, no fue la idea. Así te... Ya te acuspen todo el que tengo. Che, hay banco y mejor. Oh, chicos. Por acá no me haces, boludo. No, me voy a perseguirle a mis víctimas. Y yo, viene... Y yo, solamente, así, haces las cosas. Masca, chicle, y romper objetos. Y yo se me acabó el chiclet. Eeeer, vas a caer chicle y la mero, ¿qué es eso? Jajajaja El miel con esos efectitos raros y otra vez Yo no entraría a la ciudad del cubo, blablabla, una pija de sal Si, yo no creo que sea tan estratégico y conveniente Creí que tenía amigos, no gallinas No, no, por lo visto están peleando con otros, así Están jugando así, pero... Mucha gente burlando Si, demasiado ¡Hijo de puta! Uy, menos mal, me fui ¡No me mató! Me voy a escapar y... ¡Ah, no! ¡Gusty muy frente! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... Perra! Me fui, yo me escapé de bonita y... En medio de caigo Este te remata y a mí también Y mi compañero está en Narnia y otra vez Pero bueno O sea, que se suicidó que tipo... O sea, que se suicidó que tipo... Si Ah, ya se ha recordado Después se mató un pequeño después Le ha disparado en el... La azúcar Si, ahí... Deja que... ¡Ah, no puede! Y el bot, pero se contra todo elito Se suicidó el bot Suicidó el bot Que... ¡Ya se ha caído! Que... ¡Ya se ha caído! ¡Ya se ha caído! ¡Literamente se ha caído entre los dos! Yo salto también, Kevin Pero... Yo sí me sé caer y le maté a uno Y a lo otro le creía ¡No! ¡Ya caíte en mí los dos! Me caí a rotear también, güey ¡Ah, bueno! Y si, Kevin Pues yo sí sé caer... Caí entre uno y le maté a uno Como... Caí de los dos para regalar tus malas Tienes que saber que viaje está ahí, bolu Gran puta aquí, ahí con los muchísimos pasitos ahí que se marca el... Pues yo salte a otro lado, ¿verdad? Tú cae ahí, pfff, me comí, me comí La que me estaba partiendo que es de mi pin, se fue a poder ser jugado Ok, mejor dicho, eh Ok, mejor dicho, eh Y si mi botcito gran no se hubiera ido a Narnia a jugar con unos botcitos Capaz y le matamos a alguien de mí Es que es porque el bot se hizo y se hizo, boludo Inevitablemente, boludo Boludo, el bot del basuraño está re gris Re gris Estaría guachero que sí le mataste a su abuso, eh ¿Tú al tanto de aquí? ¿Hm? Yo sí, dice lo que se callaba, dice un poco ¿Qué? Lo que se hace el botón ¿Y eso? ¿Qué? Sí, sí ¿Y eso? ¿Qué? 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 No, hay lo... ...es un poco de... ¿Qué? 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 Vamos a caer aca y no necesito esa probación Una recomendación, trata de caerte donde nosotros nos caemos, osea del lado que nos caemos Asi cualquier cosa, si uno se es derribado, deja para seguir ayudando No es cómoda, o te gusta que te vas a andar sin luz O si, la casa junto a la asfaltada es mia, así que rájalo de ahi Y ahi la torre es mia, entonces podes venir o aca o en la otra Como ca- no se me guarda Hay gente cayendo ya en mi zona, lo que hay que ir a inmolarme con ellos Ahi, acá cayó nadie Ahi Derribado a uno, uy, me cayó a romper Muerto, me meto arma Fue de ahí que yo no se te haya quemado Re-crazy Los compañeros están en esta casa Si 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 Uy 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 ¿De dónde es no? Hay de la casa Hay más gente todavía Uy Uy Dios ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Sucurento Tienen, si tienen algo ahí también No, no tienen Ah, no tienen Toma esto Yo tengo 6 botes también, boludo No No ¿Puedes? 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 ¿De dónde está el otro ¿Puedes? 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 Esa es la blanca Toma te voy a saber que fue lo que estaba mas creyente había Eso es el Mirko, te va a agarrar la botella de tiro Ah, y llegar de que? No, al Mirko, porque Mirko le dije acá y no agarró Ahí llegué a agarrar Agarrar la botella Mirko, el mio Acá hay lanza puestos Se ponen tan puestos Ok, para que vienen a ver la cosa Ya, hay gente boludo Si Creo que lo construyeron No, no, salí por el techo, salí por el techo No le veo yo 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 Entra acá Ahí va a estar buscando, mira No le veo yo No le veo yo Assimen No le veo yo Boludo a todo lo que haga, para que no le maten, encima le meten unos cocos tiros Yo si, Karen se va a las extremas tengo yo CR te puedo dar la mitad de lo que te digo Tengo que que hay nada robo No, yo no agarro nada Pide algo que creo que no hay Muchas cosas no hay Acá abajo creo que hay unas cubatas Ah, que encontré Toma a ver No, ya me acuerdo ya, para mi coche es que la inquilina Me asusto el bocay de fondo No, yo tengo los mediquitos Los que se están marchando Bueno, voy a tomar ya Ah no, acá hay manso Voy, voy, voy Voy, voy Voy acá, le voy Es vieja de puta, bordo Es una porquería de pesca volver Coselo ahí Eso fue muy raro, creo que el fuego se bubeó Aprovechalo No te puede salir tipo el drop que tiene, es demasiado Las probabilidades son muy escasas, eso es lo que dice Como te quedas, Polite Por nada, es que a mi compañero le guste esta modo sensualidad del COF ¿Hay el plaspo unidado por esto? Si, en el sector ¿Ves? Pero eventualmente tiene que venir aquí acá nomás ¿Cierto? No se que traje, además acá escucho disparos que creo que son ellos ¿Cierto? No se que traje, además acá escucho disparos que creo que son ellos Están cubrando las construcciones, papá Porque no nos conviene, pero no nos contiene, porque son las ratas con trucos de la chiva Vámonos mal, son los ojos, porque no nos conviene Porque no nos conviene, luego por... Uh, Poli grande acá, para ver que pueda llegar Estudiar primero Bote de espacio, amigo Pescado Oh, yo tengo otro botiquín El Cielo Dejo 6 points me llevo 2 acesas Pascuna, la deligenera, pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, wey Uy Para mí, ¿en qué nos podemos hacer este tránsito, boludo? ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos hacer? La pregunta es, ¿nos conviene arriesgarnos para hacer esta mirada? Yo le digo que sí, boludo, así tipo, cada una de nosotros tiene una armada especialita ¿Qué video está cayendo? Ay, ay, ay Voy Voy La escopeta ahora Pero no, no, es la que te gusta Arribado Escaneo Que hay una ronda escopeta ahora Bueno Porque si no es la que me gusta No le doy un abrazo a compañero No Pero está vivo Pero algo malo que este punto no se despañe Ni siquiera detrás Ahí hay anguitas para que se pongan al... Al cien Al cien? Ustedes no vas? No, el cubo no me voy a poner ¿Pero era? No hay... El mío es el cachito de vía, no es el cachito de cubo Siempre yendo en contra de la corriente, ¿verdad? Que... Si, no, todavía no hay un cachito de vía No hay un cachito de vía Oh, me sorprende que mi amigo... Mi amigo nochmal No sé por qué significa hacia arriba Sí, detectorsor argentino no es el solano no sé No me tengo tanta caña de pescar todavía. ¿Quién se está ahí por aquí? No me voy a hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El poder de nuestro señor me ilumina Pero me peta el lío, no me jures ¡Pero puta! ¡Hija de puta, boludo! ¡Qué genial! ¡Gol hemos matado aquí! Te hace mierda que ya en el culo del mundo está el tipo de ese, boludo Y ahora vino, boludo Y bueno, tengo los dos minions como liado Y uno se va a lo aso y sigue aquí ¿O qué lado? No sé Supuestamente lo tengo que aguantar Con mi paciencia es efímera ¡Gol! 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 se aludean oh, el matrimonio de la sede si bueno, el unidol de puteaba al internet, desde allí no tenía miedo de le echo en su rabo uy que van a hacer, despedirme los desafíos hijo de pute como podrá, todo el mundo podrá controlar todo, pero nadie controla mi radio Es un único que le puede putar a Romerita y nadie le va a decir nada Es un jugador de fútbol y borracho conocido local La estrella, la ex estrella de Luqueño Que la señora le robó todo Y se volvió al cólico así como el que Y no le pute a algo González, por más que ellos son los que fundieron el club que están dando Jue de puta, es todo el server que yo cago Uy, me dan mal lo que hay aquí por problema de lag Bueno, agarro el cobrete y me voy Jue de puta, me están yendo porque yo paqué esta, digo acá Ah, no, ahí estoy, me estoy lleno de la isla Bueno, algo me dice, yo tengo que correr nomás ya pues Corra nomás chicos, no estás tu dios, todo por el oso para salvarles Amigo que es medio lentito Ah, ahí caí, ahí caí Ah, me he parado Uy, me he parado de dolor Uy, cofre de Siori, que nice Por lo menos, yo eventualmente llevo un 2 Ah, una escopeta, que pena Ahí ya voy, voy a poder rescate, me dijo, uh, que me importa Ay, me he parado de dolor, me mata de dolor, me dice sola, boludo Ay, me he parado de dolor Ay, creo que se le arriba, a otro compañero, no te importa ¿Dónde está acá? No sé, ¿de qué tiempo voy, rascándome acá? Acá no va a ir, boludo, Jeff y Guillermo, el pego ¿Algo interesante? Eh, sí Se llevan una escopeta de mierda aquí Un normal, ese Ver, siento la Prada Bueno, aquí Ahora, mientras que espero que sobrevivieran, voy a pescar Ok, se deje de... No, no, ok, no, 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 no Hay que pelearme Y ahora hay que reunirse con Dr.PT, que se fea Andani y otras Ahí me salen No tengo nada para atacar y lootear un poco por el camino. No puede ser. ¿Queda algo? A ver, no sé. No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está volando. ¿Alguien está volando? Ahí está volando. ¿Dónde está volando? ¿Dónde está volando? Acá está dando una escopeta, Kevin. Ya voy. Hey, yo tengo una escopeta mierda para vos, pero demorado. No, ya voy. No, el Miko está perdiando. Si no fueras mi aliado, ya estarías muerto. No se pierda el Miko. ¿Ya está acopetando? Ten la risa por ver cómo dispara el Miko. Toma, Miko. Estoy bien más fuerte Eso sí que ese no es para jugar tanto a melee Ese causa más daño a distancia que la escopeta Es una escopeta como bastante grande Sí, pero no compensa, Kevin Por eso te digo, cambia nomás por la escopeta pitera que tengo yo ahora Ah, vamos a probar, nunca hagas No probé yo esta, así que... Y bueno, voy a dejarlo antes de usar la escopeta morada esta Y dale a mi el cobre Miren cuando debe de usar la escopeta esa Él no tiene modos Prefiero bañarme antes de usar esa arma para putos ¡Cállese, bicho otaku! ¡Qué maldito! ¿Pero no te veía el muero en el cielo? Bueno, yo estoy siguiendo el río para seguir pescando Porque por ahí es un simulador de pesca Ni vida, ni escudo, tenés hermoso A la puta, pero bueno, te vengo acá ¡Ferro, juega por qué! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pita! ¡Pita que hay el ferojo de Ferrari a diablo! Ok, se equipa, señora ¡Pita que se equipa, señora! ¡Pita que se equipa, señor! ¡Pita que se equipa! ¡Pita que se equipa! ¡Ay, dios! ¡Ah, ahora hay que con él, vio! ¡Vá, filo de puta puta! Venga, ¿qué tal? Yo sí venía a ayudarnos Cuidado que viene, atrevo, atrevo Nada más, era el mío tímulo, hijo de puta Sí, sí, yo supuestamente tengo otro aliado, bro Él puedo consumir pene en cuanto a esas cantidades nomás hace Que puta, toda mi la vida ese, que lo estoy explotando, bro Eso es lo triste, ni que fue el oro tipo, fue el auto Realmente al peo no fuimos ahí, pero nuestro minion grande estaba por ahí, tenía que ir a buscar Y después le da ansiedad si no estamos con él No, no, no sale No, 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 no Ah, sí. Impresionante. Me deslumbraste como le disparaste al aire. Ha de estar muertísimo. Quería caretear al aire. La otra vez sí que viste que era mi mix de YouTube. Sí. Esta vez me salió el Gandalf Style en medio de mi rock ahora. Sí. Y después me salió un grupo de rock japonés. Y cuando estaba a punto de cambiar me di cuenta que no era BTS y entonces se dio una oportunidad. Y estaba bastante decente. Que lo fuera. A ver, espera. No, voy a buscar. ¿Cómo se llama? Cuando tú ni pude. Yo ahí voy a escuchar. La otra vez en el grupo he recomendado que hace... Se inició dos años por ahí no escucho. Y me salió recomendando esa música. Ah, Juan. Ok, rock. Ah, eso. Conoce el grupo. Tiene un par de cuentas de música. Y ahora suenan como... Porque ellos filmaron con la discográfica de... I like to remember. Y literalmente suenan como... I like to remember suena ahora. Ah, la perca que... Que mierda de esa discográfica, boludo. Y... Fuelive y Rame, boludo. Literalmente todo lo que entra ahí es como... Chicos. Ese sonido medio pesado pero pop. Que ustedes mezclan bien. Vamos a cambiar, boludo. ¿Qué pasa si fuera solo pop? Chicos. Ustedes saben que las... Boys Vans están muertas pero... Nosotros podemos revivirlas. Ya nos tiramos por acá. Ya nos tiramos. Ah, ya está pillado. A la granjita pitera. No necesito esta prueba así. Ah, y adivinen que también me salió chicos. ¿Qué? 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 Metal Cristiano o Rock Cristiano, sea lo que sea. Tiro huevos. Tiro huevos. El grupo no todo ni por día. Yo sé que la canción se llama Sobre las aguas. Y si oíamos la letra... La parte instrumental era bien. Sí, don. Voy a buscar su canción instrumental nomás. Y ponerme unas buenas... Canciones sobradoras. Le aceptan. Eso no se acuerda. Es que... Esquiles, por ejemplo, una banda cristiana. Por eso son tan medio rebuscadas sus letras que la gente ignora de sobre. Esquiles. Por ejemplo, me robé. Me gustó muy mal. Me gusta muy mal a esa gente aquí. Seguimos. Yo pensé que hiciste excryl. Excryl y todo. Sí, bien cristiano. Bien cristiano. Y bueno, ¿Qué tiene? ¿Qué es atónico del ruido de una licuadora? Esa es un tey para no pulir para algo o le están pegando a alguien? Yo estoy probando el ruido, ¿gues? manda que alguien me va a botar la has superado que peteras no lo que le ponen a estar tu idiota eh, hay que para señalar las grandes matas otra vez como se la guerra mi cola bueno yo les pude haber grabado poti grande pero no quieren asi no quieren venia a que la estoy a ver Alguien estamos cayendo todavía Joder puta ¿Eh? Yo creo que estamos curando con el mundo Ah, fue muy bien Otra de vos, ¿qué? Otra de vos Y me bailo Dile nada que llevo un volante autoñado Cuando se fue una pelea con gente boludo Yo pensé que estaban en cualquier lado No, la gente vino a nosotros boludo No, literalmente un tipo cacho, cacho boludo Y bueno, a él le gustan los trailers Por mí, porque le aportan diversión al juego No, no lo sé Ché, esta tan hermosa como el día que te vi Qué día de Esta tan hermosa como el día que te vi de porfils Yo no sé piñcho tapo.